Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte 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 La vida es bonita 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 Estaba criada Sí, bienossa ¿Qué es mucho más quebró? Por qué es mucho más quebró? Trabajo. ¿Hay algo más quebró? Bienvenido, bienvenido. ¡Has visto! ¿Hacabas más quebrót, mas quebró? ¿My Familie? ¿Qué gracias,padrín, amiga? ¿Qué salió a la vida? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿No? ¿Á, no? ¿Te acercí? No, no, no. ¿Han? ¿Bienes teniendo? Espánado. Espánado, esperado. Bueno, espánado. Espánado, espánado. Espánado, espera. Espánado. Ustedes me gustan a ti, me gustan. Sí, me gustan. Sí, me gustan. Hoy hoy en el nombre de Uriye, te enseñaré a la espana, pero aquí, me gustan. Uriye dijo que mi trabajo mucho, te esperaba. Ya está bien. ¿Qué te hacer? ¿Qué te hacer? Y me gustan. Y ya está. y 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 Gracias por ver el video.